Desde niños traviesos que te abren tus juguetes ¡Ay no! ¡Yo no voy a donde mi hijo! ¡No eres bienvenido! El niño Hasta la esposa loca que te obliga a venderlos ¡Bienvenido a Uriel Chido Tubbs! Estos son los 5 enemigos mortales para tu colección Número 5 Esto va para todo, carritos, figuras ¡No son carritos! Son vehículos de colección Tampoco son juguetes, son figuras de colección Lo que sea que colecciones, tendrá estos 5 enemigos Hola, yo soy Uriel Chido Que empiece el video Y si escuchan mi voz medio rara Perdón, pero vengo saliendo de una pinche gripa de perro Número 5 El polvo Otra vez la burra al trigo con el polvo Ya saben que el polvo es mi enemigo número 1 ¡Fuchi! ¡Bacala! Es que si no tienes una vitrina para tus figuras Se van a empolvar sí o sí En el caso de los carritos es muy difícil limpiarlos uno por uno cuando no están en un exhibidor Si están en exhibidor, bueno, no hay problema Jejeje, por eso no los abras Igual tienes que limpiar el empaque ¿Qué más da? El polvo está en todos lados Número 4 El sol Yo cometí el error de poner unos carritos cerca de la ventana Aparentemente no daba mucho el sol Pero ese poquito fue constante Y pues, estos fueron los daños Pobre Volvo, ya quería salir de su empaque Número 3 El espacio Aparentemente mi cuarto se ve grande Pero en sí es pequeño Tengo figuras y autos que de plano tengo guardados Porque de veras, el espacio ya no da Así que si tienes un buen espacio Aprovechalo Y tampoco seas acumulador Porque eso sí es una enfermedad Número 2 Los niños tentones Ya sea hermanitos Ese no es mi caso porque yo soy el menor Pero primitos, sobrinos, hijos O nunca faltan las visitas que traen niños tentones Y ni los cuidan Y esto es real Hay casos que han abierto figuras Destruido A mí nunca me pasó Pero me han contado Por eso, más que nada Aseguren bien sus pertenencias Los que tienen una cortina como puerta Y si no, pónganse una trampa Los hago así por cualquier cosa No es cierto, no es cierto Y número 1 La esposa malvada Muchos, muchos casos hay así Que el coleccionista tiene que esconder lo que compra Porque la esposa se enoja Cha, oílo Hace que lo devuelva, lo venda O hasta ella misma lo vende Pa' qué se casan O si se casan Que sea con alguien que respete sus gustos Vaya, no encuentro fallas en su lógica O mejor aún Que los comparta Que también coleccione O mejor aún todavía Que también les compre figuritas Y carritos Ja, ja, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura Y así finaliza este video ¿Qué otro enemigo se te ocurre? Sí, y también hay que tener autocontrol Si no, luego te gastas todo en figuras Y no te queda nada Y eso no está chido No está chido Hasta siempre y para siempre